Eric Rubin confiesa romance con esta famosa El cantante Eric Rubin hizo una gran revelación, algo que nadie esperaba pues siempre se ha destacado como un hombre serio y todo un caballero. Pero parece ser que esto no es así, ya que reveló que tuvo una relación con la famosa actriz Salma Hayek, un secreto que guardó durante muchos años y que por fin se decidió hablar, por tal razón dejó boca abierta a muchos, romance que se dio durante una fiesta en Estados Unidos. Pero se preguntarán, ¿le fue infiel Andrea Legarreta? La respuesta es no, ya que aseguró que este fugaz romance se dio antes de que se casara. Ambos eran dos personas solteras, incluso aseguró que esto sucedió antes de que Salma fuera famosa, el espontáneo encuentro a principios de los años 90, posteriormente de que la actriz abandonara su carrera en las telenovelas para probar suerte en el medio artístico de Hollywood, mientras él viajaba a grabar uno de sus discos. Todo esto se dio a conocer en una entrevista para un youtuber, lo más impactante es que el ex Timbiriche dio a conocer que estuvieron juntos solo una noche y jamás se volvieron a ver. Rubín indicó que la morío tuvo lugar antes de que se estrenara la famosa película del crepúsculo, el amanecer, producción de Robert Rodríguez que catapultó a Salma a la fama internacional en 1996. Pero no solo el ex de Timbiriche enamoró a esta famosa, sino también enamoró a millones, pues era considerado el chico atractivo de la agrupación. Pero solo algunas fueron parte de su vida amorosa. Una de sus primeras conquistas fue la reina de corazones, Alejandra Guzmán, con quien tuvo un intenso romance, su primer amor. Aunque no todo fue miel sobre hojuelas, pues pasó algo inesperado quien era su amiga en ese momento, Paulina Rubio, se interpuso en la relación y logró separarlos, ya que ella estaba muy enamorada de él. La chica dorada formó parte de su lista de novias del hoy solista, pero su relación se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo en ese tiempo, ya que en esa época los medios querían saber detalles del romance, además del enfrentamiento que sostuvo con la Guzmán. Pues como todos saben, ambas mujeres se dedicaron a algunos temas peleando por su amor. Una vez subieron los ánimos ambas artistas mexicanas y emprendieron una guerra interna por el amor de aquel hombre. Las maniobras que implementaron se enfocaron en canciones y temas que se convirtieron en éxitos de las carreras de cada una. Alejandra Guzmán y Paulina Rubio fueron el centro de noticias y comentarios luego de protagonizar una fuerte controversia en los noventas, donde se vieron involucradas en un triángulo amoroso por Eric Rubin. Pero hoy en día, como sabemos, vive feliz al lado de Andrea Legarreta y sus hijas, así formando una de las parejas más sólidas del espectáculo. Gracias por ver el video.